A todas y cada uno de los integrantes de los CAS que están aquí, es una muestra representativa de los más de 680 integrantes que se han formado. Los modelos exitosos son dignos de reproducirse y es así que las CAS han ido creciendo de manera impresionante en este corto tiempo. Los conocimientos y la capacitación que se les ha aportado nos da la certeza que hemos sembrado en tierra fértil y los frutos se están dando. Gracias a su valiente y decidida participación ciudadana ha sido posible la detención de delincuentes, la recuperación de motocicletas y vehículos robados, la localización de menores y adultos de la tercera edad que han sido reintegrados, sanos y salvos a sus familias. Y eso gracias a todas y cada uno de ustedes. Pero en esta administración me he gratificado viendo cómo las autoridades se han acercado a los ciudadanos. Anteriormente los ciudadanos eran los que se acercaban a las instituciones, pero ahora es al revés y eso es de reconocerse. Y principalmente Maestro Nery, Presidente Municipal, nuestro agradecimiento y reconocimiento, muy en especial porque ha sido usted un gobierno muy cercano a la ciudadanía, atento a nuestras peticiones y siempre hacer de un barrio, de nuestro barrio, un barrio más seguro. Ningún gobierno va a resolver los problemas si no es con la colaboración de la gente. Y aquí tenemos un ejemplo muy importante de solución de problemas a partir de la intervención de las personas. Qué bueno que lo hicieron, qué bueno que lo hacen. Y al decirles esto quiero expresarles que estoy hablando frente a la gente más importante de nuestra sociedad. Fíjense qué valor tiene lo que ustedes hacen. Son las personas más importantes de la sociedad porque prestan un servicio a los demás y lo prestan de una manera gratuita, desinteresada, con la idea de protegerse a sí mismos y proteger a los demás. Y eso no tiene igual. Cuando Claudia me dijo quiero reunir a una buena parte de los integrantes del caso, me dije claro, me va a encantar estar como estamos aquí. Me va a encantar saludarlos, felicitarlos y decirles ¡Gracias por Oaxaca de Juárez! ¡Por tu seguridad! ¡Por mi seguridad! ¡Todos somos gas! Acciones que trascienden Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora. 2022-2024